Fui prisionero de eros malos, hice wild world La vida me ha dado con palos, es la true life Cinco años metido en el trago, rodeado de fakes Toque fondo con esta vida, niggas dame un break Cuatro paredes y un sillón, solo de mi habitación Escribiendo una canción, la cual fue mi salvación, yeah Que sería de mí hoy, sin haber conocido al microphone Amo a la gente que quiero, le deseo todo lo bueno Paz amor y más dinero, pa' los pocos verdaderos Que acompañan a este pobre mensajero A luchar contra corriente junto al niño que iba en busca de sus sueños, yeah Pasé mil crisis, era mi familia en contra, tal vez fue lo más difícil Escapar del colegio, pa' ir a una movida en bici No sabía lo que quería, pero no fue nada easy Yo era miranoso, mírame, nadie me tenía fe Ni padre, ni madre, ni los que solían rodearme La piscina vacía, igual tuve que lanzarme Al lado de un par de locos que ayudaron a impulsarme Rebel no es mi productor, es mi amigo, hermano y sangre Me reconectaste al rap cuando ya pensé que era tarde Siempre hubo un objetivo, nunca tuvimos un plan B Morir por lo que amamos o morir juntos de hambre No muero por ser la cara de esta industria musical Ustedes piensan en ustedes y no en lo que se vendrá Mi futuro es incierto, Dios que me deparará Seré tan solo un recuerdo, tal vez más, quién lo sabrá Doy las gracias a la música por hallarme perdido Por sacarme hacia adelante cuando estaba más que hundido Preguntan si valió la pena todos los recorridos Cada puto segundo de mi vida lo ha valido Al pan de la pierna A la mierda Eso sí es raperas